En una chatarrería del barrio Villa Azul del municipio del Copey se registró el homicidio de William Polo Alfaro, quien era conocido con el apodo del mono. La víctima fue abordada por un sujeto que sin mediar palabras le disparó y cegó su vida de manera instantánea. Las autoridades investigan para establecer la identidad del sujeto armado que ingresó a una chatarrería y asesinó a William Polo Alfaro, conocido como el mono en el municipio del Copey. El crimen sucedió este 6 de diciembre en el barrio Villaluz, donde está ubicado el establecimiento de comercio. La víctima, quien era conocido como el mono, se encontraba al interior del negocio cuando fue abordado por un hombre que le disparó sin mediar palabra.